ahora microsoft que está incluyendo pc manager en una versión beta para windows 11 intro que arranquemos hola y bienvenidos ya lo saben como siempre al vertedero de la informática información extra y plus que a veces no tocamos en el canal principal y ojo porque corría ya octubre de 2022 cuando supimos por primera vez la existencia de microsoft pc manager una aplicación destinada a revisar la configuración de sistema a la búsqueda de elementos que pudieran afectar negativamente el rendimiento recientemente elaborado varios vídeos en torno a lo que es la última actualización de esta herramienta que se encuentra de manera oficial en la microsextra este es un tipo de aplicación común con referentes como se clina sin duda por algo microsoft analizó demasiado para crearla así de esta manera inicialmente debutó en el mercado chino pero a principios de este año pasó a estar disponible en el mercado español apuntando así a su disponibilidad general sin embargo tras dar este salto empezaron a aparecer algunas informaciones un poco preocupantes y es que hace unos días se hizo eco de que microsoft pc manager afirmaba que el sistema estaba roto si el usuario no empleaba microsoft bing y otras investigaciones determinaron que el software incluye enlaces de afiliados y que esto hablábamos ya en un vídeo pasado donde ahora te quería meter toda clase de publicidad ahí en esta herramienta de optimización así parece que el software llegaba con algunas sorpresas con la más reciente actualización a través de la microsextra y ahora bien esto no significa que se haya declinado esta herramienta muy de contrario porque según digital trends microsoft ahora estaría incorporando microsoft pc manager en una versión beta de windows 11 al menos para los insiders de china y así la aplicación deja de ser un elemento opcional que se puede descargar desde la tienda de aplicaciones de windows y ahora estaría pasando a engrosar la lista de aplicaciones que se incluyen por defecto ya en el sistema operativo de esa manera pero estaría incluyendo como un tipo de bloatware bien microsoft tiene desgraciadamente una destacable historial en crear aplicaciones que ensucien la imagen del sistema microsoft edge es un ejemplo perfecto de ello es decir que es un navegador sin duda excelente pero los de red moon se han encargado de promocionarlo por todos lados que a veces es algo engorroso lo que sin duda no es tan adecuado es que ocurran a técnicas cuestionables y sucias estrategias y ahora estarían utilizando pc manager como una herramienta de optimización a la cual incluyen toda clase de propagandas y publicidad para saltar al navegador y grandes sorpresas esperan con las últimas actualizaciones que se vienen para esta herramienta ahora ya se estaría incluyendo por defecto en las versiones que son lanzadas de momento para la versión beta de china pero esto se va a hacer sin duda ya en este año para todos que cuando instales alguna actualización o instales desde cero lo que es windows 11 ya te venga por defecto microsoft ps manager ya veremos cómo se comporta esta herramienta de optimización que hasta el momento que hasta el momento me ha agradado demasiado siempre la autoriza continuamente pero veremos en qué para todo ello si es que deciden agregar toda clase de anuncios me despido y nos vamos a ver hasta un futuro vídeo bye bye